Señores, tengo un montón de cosas aquí guardadas, casi todas relacionadas con el Starfield, ¿vale? Porque si os metéis en el subreddit, el Starfield, eso es una c*** camina de oro. Porque está toda la gente subiendo sus cosas, cosas buenas y cosas malas. Hay un montón de peñas subiendo bugs ahí, bugs súper raros ahí. Es una pechada rey el subreddit, la verdad. Está muy bien. O sea, si te quieres entretener, estás jugando al Starfield y quieres ver mierda de eso, hazme caso, métete en el subreddit que te va a partir el culo. Y tengo aquí cositas guardadas. Un momento. Esto, ¿qué coño es que me lo he guardado? ¿Vale? Y tengo aquí un montón de cosas. Ya hay más de 80 mods. ¿Cuántos son de tetas, tío? ¿20? Es que a mí me hace gracia la gente. No hay muchos mods para el Starfield. Me voy a meter en Nexus Mods y no voy a pinchar escena. ¿Por qué? A ver, Starfield. Popular All Time. Me sale Performance Boost. Fob. A activar los logros. Esto lo puedo pinchar, yo creo, ¿no? Sí, esto lo puedo pinchar. Mira. ¿No hay tetas? No hay tetas. Segundillo, que mire bien, bien. Porque, claro, vale bien. Nada, nada de nada. Aquí estoy viendo ya un... Bueno, pero esto no pasa nada. Esto, ¿qué coño es, tío? ¿Ves lo que te digo? ¿Esto qué es? ¿Sabes? Esto es un mod. Esto es que, claro, yo me he quitado la camiseta en el juego, creo que no. Pero que han metido un mod de tener pelo. Supongo. Vale, 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 vale. Sí, sí, soy literalmente yo. Soy literalmente yo. Pero porque se afeita por aquí es que es una cosa rarísima, ¿no? O sea, por... Tiene pinta que por lo que es el crecimiento natural del pelo, pues como que no se debería cortar aquí, ¿no? Debería tener por aquí un poquillo más. Pero bueno, no da igual. Tampoco me vamos a meter en la vida prima de la gente, la verdad. Vale, pues mira. Los mods que hay para Starfield son estos. Starfield. Aquí. Pum. Popular All Time. Los más descargados. Estos de aquí, ¿vale? Está el Starfield Upscaler. Esto lo que hace es cambiarte el FSR, que viene incluido por DLSS o el Chess. Este es raro. Que esto se supone que te mejora un montón el rendimiento. Porque el DLSS está destinado a tarjetas de envidia y el que tenga una tarjeta de envidia se descarga esto y le va muy bien. ¿Por qué? Porque... Te comento, tío, para los que no sepáis lo que es el FSR y el DLSS. Mira, atento, ¿vale? El FSR sirve para cuando tú... Para cuando tú estás jugando, ¿sabes? Que el juego... Funcione bien. Y el DLSS sirve para cuando tú estás jugando, pero tiene un ordenador distinto, funcione bien, pero mejor que el otro, porque tu ordenador es otro. ¿Entendéis más o menos? Lo he explicado como para tontos, porque si no, no para ya enteras. Como me pongo aquí técnico, es que la mitad de la gente se va ahí y todo. Entonces lo explico un poco para el público general. Luego, Starfield Performance Optimization, que esto será para tocar cosas del juego a nivel gráfico y no sé qué. Para activar los logros, por si te ha instalado algún mod que te desactiva los logros. El FOB, un boost en el rendimiento, no sé a qué se referirá. Meterle dentro de la nave DLSS... Bueno, esto es ridículo. Esto yo no lo sabía. Yo estaba pensando, el otro día mientras estábamos jugando, pensaba, cuando yo estoy en la nave, como que no doy ni una bala. Y eso es raro, porque, bueno, si soy conocido por algo, es por cuando tú entras a un director mismo y me ves jugar. Es un espectáculo. Y digo, qué cosa más rara. Pues resulta que la interfaz entera está limitada a 30 FPS, incluso en PC. La retícula que hay aquí de la nave, el circulito ese, va como medio lento porque va a 30 FPS. Todo el inventario está a 30 FPS. Toda la interfaz. Entonces se nota un montón. Cuando mueves esto, es como, va como más lento que el juego. Y es por eso, ¿vale? Y este mod lo que hace es ponértelo a 120 FPS. No le he instalado nada, ¿vale? Todo lo que estáis viendo aquí no he instalado nada. Esto es para quitar la intro y el mensaje del día. Esto es un reshade que yo, de verdad, señores, ¿alguien entiende esto? O sea, yo te juro. Vamos a ver. Esto es el juego normal y esto es el reshade. Pero tú tienes los cojones de llamar a esto reshade. Pero si esto es meterle contraste y a lo mejor un pelín ni saturación ni nada. Esto es meterle contraste y granulado a tope y a tomar por el... O sea, es que no es nada, ¿no? Mejora mucho. ¿Tanto, tío? Pero si es que... Yo qué sé. Es que es contraste y ya está. Eso no lo puedes hacer tú con tu monitor. En vez de instalarte un reshade que a lo mejor... No sé si te afecta el rendimiento. Entiendo que no. Porque no hace nada. Pero tú no puedes con tu propio monitor coño, subirle tú el contraste, bajarle un pelín el brillo. Lo puedes tocar tú realmente. O sea, no hace falta descargarte esto, ¿no? ¿O qué? O esto toca algo más. Es que para mí solo parece eso de contraste. Y cuatro tonterías. Te quita 20 FPS. ¿Esto qué te va a quitar? 20 FPS. Yo sí que te voy a quitar a ti el móvil. ¿Cómo te voy a por la calle? Mejor interfaz. Que esto... No sé exactamente lo que hace. La verdad. Esto lo que hace es... Oh, en vez de salir en mitad de pantalla y en grande te lo pone aquí abajo. Esto está muy bien pensado, la verdad. Es verdad que aquí abajo no estorba nada. Y delante es verdad que es un poco exagerado. La experiencia. Cuando ganas experiencia no sale en mitad de pantalla sino abajo también. Que también está muy bien. Y ya está, ¿no? Y le quita la barra de vida a los enemigos. ¿Instalamos esto o qué, tío? ¿Lo instalamos? ¿Le quita la barra de vida? Eso en verdad está bien. A mí me gusta. A mí que salgan barra de vida a los enemigos. Bueno, a ver, salían en Fallout, en el del scroll y tal. Siempre había barra. Momento. ¿El Oblivion tenía barra de vida? Sí, claro que tenía, ¿no? El Oblivion tenía, ¿no? Cuando tú jugabas al Oblivion y le pegabas a un enano salía la vida del enano. Salía de otra forma. Era como así como semicircular, ¿no? Iba bajando así, sí. Sí tenía. ¿El Skyrim no tiene? Ni de puta coña. El Skyrim tiene barra de vida y yo seguro, si lo jugué hace nada. Tiene barra de vida seguro. No sé cómo estaba implementada pero seguro que tiene. Esto está bien, ¿eh? Sobre todo por el tema de descubrir localizaciones y mierdas de esas. ¿Qué más, tío? ¿No te pone filtros de color este mod que no sé lo que hace? Pues eso, te quita los filtros. O sea, es que depende del planeta al que tú viajes. Grande esa barda con la 5. Muchas gracias, tío. Depende del planeta al que tú viajes. La iluminación cambia pero yo creo que esto está guay, ¿no? O sea, creo que esto es un poco cagada. Mira, ¿ves? Before, after. Me gusta más antes, tío, la verdad. Esto es como quitarle un poco el, yo qué sé, la intencionalidad artística del juego. Entiendo que eso lo han hecho a posta. Que tú viajas a Marte y se ve todo un poco más naranja, pues está hecho a posta. Entonces, quitárselo para mantenerlo todo con el mismo tono. Es de un poquito de personalidad, ¿no? Yo creo. Esto es para quitar el vídeo. Esto es para poner los botones de Play 5. Esto, ¿qué coño? Es otro reshade. Vale, o sea, esto es sin reshade. Es que no entiendo qué es reshade y qué no, porque yo a estos planetas no he ido en mi puta vida. Ah, vale, este es el juego y esto es el reshade. Puto mierdón, la verdad. O sea, esto es el Starfield y aquí parece que está en el viñeo de mi tío. Todos los materiales, que esto es para darte cosas, ¿vale? La interfaz a 60 FPS en vez de 120. ¿Se ha visto algo? Es que ves, 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 ves. Bajo un poquillo más y a lo mejor se va aquí un culo. ¿Lo estáis viendo al tío de abajo en pelota? No bajes. Claro que no puedo bajar. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Nada, nada, no rayéis, que no hay absolutamente nada. Este mod me llama mucho la atención, muchísimo. Enemigos menos esponja, ¿vale? Y esto explica que los enemigos están hechos de tal forma que cuando tú subes de nivel, el enemigo sube de nivel y le dan como 20, 30 puntos de vida y que por eso a veces cuesta tantísimo matar a algunos enemigos. Pero claro, yo ya estoy jugando en normal. Encima le voy a meter esto, no vea, ¿no? A lo mejor se vuelve demasiado gilipolle el juego, ¿no? Y bueno, pues más cosillas, ¿no? Si le doy aquí a ver más, pues seguramente alguna tetilla saldrá, entonces no le voy a dar. Pero estos son los mods que hay de momento. Tened en cuenta que el juego lleva dos días. O sea, no lleva más. Bueno, de hecho, realmente el juego no ha salido, ¿no? Porque sale en tres días. O sea, siendo realista, este juego aún no ha salido a la venta para el público general. Está en early access y tú pagas más, puedes jugar, no sé qué, pero faltan tres días para que salga. Entonces, normal que no haya mucha cosa. Ahora que hayan pasado dos días y ya haya un puto mod para meterle DLSS está de puta madre. Y para mi gusto, esto Becedda lo hace bien, ¿vale? Becedda hace bien el dejarse toquetear. Rubiales Typestream. Becedda hace bien el subir sus juegos, ¿sabes? Como quien dice, en plan, ponerlos a la venta y dejar que la gente toque. Deja que la gente toque. ¿Sabes lo que te digo? En plan, hacer mod, hacer lo que queráis, no ponen barreras. Hicieron los cabrones esto, la mierda esta intenta cobrar, pero ya está. Creo que dejaron ya de hacerlo, ¿no? Lógicamente. Pero esto está bien porque estos juegos son ultramodeables y tú espérate de aquí a un año. Tú espérate al Starfield de aquí a un año. O sea, tiene que haber mejoras. O sea, ¿creéis que serán capaces los modders de quitar, de mejorar ellos mismos la exploración? ¿Habrá algún mod en un futuro de que tú no tengas que comerte pantallas de carga y que no sean TPs el viajar por el espacio? Es que yo creo que eso depende del motor gráfico, ¿no? 100% ya, pero si el motor no lo permite, ¿me entiendes? O sea, si no lo han podido hacer ellos, puede ser que BZ no lo haya hecho, uno, por pereza, o segundo, porque su propio motor se lo impide. Entonces, un modder no creo que pueda hacerlo, ¿no? A lo mejor... Es que es imposible hacer algo así en el Starfield. Por ejemplo, ¿hay algún mod en el Skyrim que no lo sé, eh? ¿Hay algún mod en el Skyrim que quite las pantallas de carga? Rollo que tú entres a Carrera Blanca abriendo la puerta y que no haya una pantalla de carga. Que tú vayas de sitio en sitio y que no tengas que cargar absolutamente nada. Ah, el Open Cities. Vale, pues entonces a lo mejor sí que pueden hacerlo, ¿eh? En Skyrim está, pero es muy inestable. Vale, pues a lo mejor lo pueden hacer, pero claro, entiendo que aquí será más complicado, ¿no? A ver, tengo ganas de jugar, eh. Tengo unas ganas increíbles de jugar, de verdad. Tengo muchas ganas porque no he jugado nada. He jugado 8 horas y de esas 8 horas 3 me tiré haciendo a torrente con las cejas demasiado gordas según vosotros. Entonces, tengo muchas ganas de jugar. Pero ya está, estos son los mods que hay. ¿Vale? Y bueno, hay una cosa que yo no entiendo, la verdad. ¿Alguien puede explicarme a mí ahora mismo en este preciso momento por qué coño en el Starfield está mejor hecha una puta cebolla que un ser humano? ¿Qué ocurre, tío? Estos son cebollas del Starfield, ¿La han hecho por mí? ¿Es una referencia? ¡Suscríbete al canal!